¿Sabe usted a qué se compromete al momento de adquirir un crédito hipotecario? El compromiso más importante es a pagar en las fechas estipuladas las cuotas pactadas. Solo si se cancelan puntualmente las obligaciones, usted tendrá un historial positivo en su vida crediticia. Sin embargo, este no es el único deber. También debe tener presente las siguientes recomendaciones. Adicionalmente, es importante que si tiene cambios en sus datos de contacto, en su teléfono, en su dirección de correspondencia, estos sean informados al banco para mantener una comunicación permanente con la entidad financiera. Si no recibe el extracto por alguna razón, esto no exime de realizar el pago. Puede conseguir la información sobre el valor que debe pagar en las oficinas, en las áreas de cartera de los bancos, a través de internet, en las líneas de atención telefónica para que pueda realizar el pago. Pero así como tiene deberes, también tiene derechos en el manejo de su crédito hipotecario, como por ejemplo. La entidad financiera no puede modificar las condiciones contractuales de la obligación unilateralmente. Adicionalmente, las personas pueden realizar pagos tanto parciales como totales en cualquier momento durante la vigencia del crédito sin ninguna penalidad. Tienen derecho a que las cuotas o los pagos que las personas realicen se apliquen según lo establecen las normas, aplicando primero a seguros, intereses de mora, si tiene cuotas vencidas a las más antiguas, con esa prioridad. Para administrar su crédito hipotecario, necesita saber cómo se está comportando y cómo lo hará en el futuro. Por eso, recibirá de parte de su banco un extracto mensual donde puede ver, entre otras cosas, cómo se aplicó el pago del mes anterior, cómo va el saldo y el valor y fecha de pago de la próxima cuota. Al inicio de cada año, recibirá un informe con el comportamiento esperado del crédito en el nuevo año. Recuerde que ante cualquier inquietud, usted tiene el derecho de resolverlas. El primer paso es que la persona se dirija a la misma entidad financiera donde tiene su crédito, a las oficinas directamente, a las áreas de cartera, a las líneas telefónicas y presente su inquietud. Si ninguna de estas áreas definitivamente le puede dar solución, puede contactar al defensor del cliente financiero, cada entidad financiera tiene un defensor o como última instancia está también la superintendencia financiera. Para conocer cómo administrar correctamente su crédito, recuerde que puede visitar www.abcmicasa.com.com. La F buta la cual no a la vota. La fe es a la misma connotación. La fe es la manifestación.